Perdóneme, pero pasaba por las inmediaciones y me decidí entrar a saludar. Espero no molestarla. Y no molesta, descuide Carmelo. ¿Puedo ofrecerle algún refrigerio? No, no, no se preocupe. Su hijo de usted no se encuentra. No, salió a por leña. Le mantengo ocupado todo lo que puedo para que no le dé vueltas al magín el muchacho. El dolor termina por destruirnos. Lo sé. Yo mismo me viude hace poco, como usted. Carmelo, ¿cómo no había mencionado nada hasta el momento? Porque no quería causarle más problemas. Basta de tener con lo suyo como para venir yo aquí a contarle mis penas. Le acompaño en el sentimiento. ¿Cómo fue lo suyo? Fue al poco de desposarnos. Un criminal se ensañó injustamente con ella. Igual que con mi marido. Siento que he perdido la razón. Sin soportar el sentir que le arrancan a uno lo que más quiere en este mundo es emotivo, ¿verdad? La tristeza, la rabia y la impotencia se apoderan de uno. He hecho cosas que jamás hubiera hecho en condiciones normales. Pero ahora he de vivir con esa carga. Y la vida se me ha vuelto del revés. No sé cómo recuperar las riendas. Le ruego me disculpe. Si alguien le compré en este mundo, esa soy yo. Y usted también lo sabe. Por eso ha acudido a mí. Me equivoco. Me equivoco. Me equivoco. Me equivoco. Me equivoco.